Hola, soy ObiJuan y en este microtutorial vamos a ver cómo escribir texto en tres dimensiones. Esto es algo que me habéis pedido muchos, así que os voy a hacer un ejemplo para que lo veáis. Vamos a utilizar la librería Write que ha escrito el usuario Harlan. Esta la publicó inicialmente en Thingiverse. Os tenéis que bajar dos ficheros y los tenéis que meter en una carpeta que se llame Write. Tiene que estar en el mismo directorio donde tengáis vuestro programa en OpenSCAD. Y los ficheros que tenéis que guardar que componen la librería son el Write.scad y el Letters.dxf. Como ya podéis intuir, esta librería o esta biblioteca lo que hace es que coge los de xf y los extruye y genera las cadenas. Bueno, pues vamos a utilizarlo. Es muy sencillo. Primero vamos a utilizar esta librería que la tenemos en la carpeta Write y se llama Write.scad. Lo cargamos. Y ahora ya directamente, si ponéis Write y un mensaje, lo podéis poner en mayúsculas o minúsculas, ya os sale el texto. Aquí, como siempre, podemos poner un center="true", y lo podemos central, y podemos dar distintos tamaños. Como a mí me gusta hacer las cosas siempre paramétricas, pues vamos a poner un parámetro que es el grosor. Esto va a ser la altura en z. Vamos a darle un grosor de 10. Y vamos a darle un tamaño a la letra. 20. Esto lo podemos modificar con los parámetros t. Así es como ha llamado el autor al grosor. Lo ha llamado t, seguramente de thickness. Vamos a darle el grosor. Y el tamaño lo ha llamado h. Y le vamos a poner size. Y aquí nos aparecen ya las letras. Como normalmente ponemos varias líneas, si queremos hacer, por ejemplo, un cartel o algo, vamos a trasladarlo y lo vamos a hacer paramétrico. Vamos a trasladarlo en la distancia de las i. Y aquí es, por ejemplo, el tamaño de la letra por 1.5. Y aquí generamos esto. Y ahora aquí vamos a poner otro. Voy a hacer un copy-paste. Para poner otro mensaje. Y aquí tenemos nuestras letras generadas. Ya para terminar, os quiero dar las gracias a todos. Este va a ser ya el último tutorial en el que ya voy a escribir. Haré un vídeo más para terminar esta temporada. Y simplemente os quería dar a todas las gracias. Y esto es todo desde Obijuan Academy. Que el software libre os acompañe.